¿Vale? Esta Cuando hay x en el denominador hay que hacer, como siempre, el mínimo común múltiplo de los denominadores pero aquí los denominadores tienen x Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de x, x-1 y 3? ¿Vemos? ¿El qué? Aquí sería todo El mínimo múltiplo sería x por x-1 por 3 ¡Hombre! ¡Qué pacha! ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Qué horario tienes tú? El de mañana cuando tú quieras, cuando tú me digas O es muy... por la tarde A la una te viene bien? A la una te viene, me viene pa' aquí nomás ¿Qué día? ¿Luna y miércoles y viernes? ¿Luna y miércoles y viernes? No Eso de los días se pueden cambiar Eso no... Sí, ya lo veo, ya lo veo Ya lo vamos hablando Pero a la una viene pa' aquí nomás ¿Eh? Hoy que es martes ¿Te vengo yo a ver como ya mañana a la una? Sí ¿Vale? Venga Gracias Nada, hasta luego Os juro que va a empezar a venir ya Y no me ha dicho nunca que iba a venir Ni por Facebook, ni por nada O a lo mejor yo no me acuerdo Que será lo más seguro Pero da gusto que después de 7 años La gente siga confiando en ti Eso da gusto Dije tú, joder Algo bueno haré Aunque sea con taxiste Yo les enseñaré algo Este es el mínimo común múltiplo Ahora ¿Cómo meto esto aquí? Tengo que expresar estas fracciones Teniendo en cuenta que el mínimo común múltiplo es ese ¿Vale? Entonces Si aquí pone 1 partido de x ¿Qué he metido aquí? He metido x menos 1 por 3 Entonces para que quede lo mismo También tengo que meter x menos 1 por 3 En el numerador ¿Vale? Aquí Lo mismo Aquí estaba el x menos 1 Lo que estaba lo pongo ¿Y qué he metido nuevo? El x y el 3 Entonces en el numerador también puedo meter el x y el 3 Para que quede lo mismo ¿Y aquí qué he metido? x y el x menos 1 Pues aquí meto x y el x menos 1 ¿Tú ves que si yo quito esto? Quito esto Y quito esto Me queda lo mismo que tenía antes 1 partido de x 2 partido de x menos 1 Y 4 partido de 3 ¿Lo ves? Pues eso es lo que tienes que ver Y una vez que tienen el mismo denominador Ya está Los puedo simplificar No quitarlo A mí el que me diga Se quitan los denominadores Lo mato Y ya te queda una ecuación Sin x en el denominador Y esto ya se hace Aquí esto quedaría 3x menos 3 Más 6x Igual a 4x cuadrado Menos 4x Lo voy a pasar todo para la derecha No porque yo sea de derecha Sino porque me resulta más fácil Y ya sé la ecuación de segundo grado Que yo no tengo ganas de hacerla ¿Vale? Chiflo Entonces yo quiero que me haga El a, el c y el d De esto Me lo plantea Haciendo esto Hasta aquí ¿Vale? Y luego me lo enseño ¿Hace ahí? Je Que yo quiero ver Que sabes hacer eso ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?